¡Oyeme, Timo! ¡No! ¡No! ¿Por qué no? Porque no. ¡Timo, tú sabes que necesito hablar contigo y no me haces caso! ¿Sabes lo que estoy viendo en este momento? ¿Qué estás viendo en este momento? ¡La base alienígena! ¿Pero por qué estás viendo la base alienígena, Timo? ¿Qué te genera eso? Me genera muchas ganas de visitarla, compañero. ¿Sabes cómo ir? Tenemos que volar en ese avión, pero para volar en ese avión... ¡Sí, no más! ¡Volemos! ¡Vete, súbete! ¡Compañero, let's go! ¡Go, go, go! Oye, Timo, ¿pero por qué quieres ir a la base alienígena? Compañero, no lo sé. Me despertó con ganas de ir. ¿No te ha pasado eso? Muchas veces sí me ha pasado que tengo ganas de ir a otro país, pero no tengo dinero. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Se me ha agarrado de una mano! ¡Cuidado por... ¡No hagas eso! ¡Timo! ¡No hagas eso! ¡Agárrate bien! ¡Agárrate bien! ¡Agárrate bien, Timo! ¡Agárratele! ¡No lo he cosido! ¿De dónde te estás agarrando? ¿Pero ya estás agarrado a las dos manos, Timo? ¡Me estoy agarrando de mi... de mi... de mi... ¡Sostente! ¡Sostente! ¡Ale, por favor, no hagas eso! ¡Ale! ¡Sostente, Timo, sostente! ¡Ale, no hagas eso! ¡No hagas eso, Ale! ¡No, Timo, 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 Timo! ¡Me estás empezando a... Timo, me estás empezando a sacar del avión, Timo! ¡Por favor, no lo hagas! ¡Tranquilo, tranquilo! ¿Nos vamos a lanzar o vamos a aterrizar, compañero? ¡Vamos a aterrizar, Timo! ¡Vamos a aterrizar! Ok, ok. ¡Vamos lentamente, por favor! ¡Lento! ¡Vamos entrando! ¡Bajamos velocidad! ¡Vamos entrando en la pista de aterrizaje! ¡Comunicamos con todos los alienígenas que estamos aterrizando! ¡No! ¡No! ¡Compañero! Oye, yo nunca había venido acá, ¿sabes? Bueno, sí, pero no recuerdo. Óyeme, pero ¿sabes qué ha pasado? Que al parecer hay cosas nuevas acá arriba, Timo. ¿No han remodelado? ¡Al parecer sí! ¿Qué? ¡Y hay domicilios nuevos, chaval! Oye, yo... Es verdad, siempre que digo... Tú te ríes, ¿por qué te ríes? ¡Ah, explícame! No lo sé, Timo. Son cosas de la vida. Pero ¿sabes por qué hemos venido acá también, cierta? No. Porque vamos a realizar uno de los domicilios más extremos en todo domicilios extremos. Bueno, no olvides suscribirse ni activar la campanita para que no olviden estos videos. ¡Y los otros que se suscriban, activan la campanita y dejen sus mecanos. ¡Y los otros que les estaremos dejando corazoncito! ¡La palabra del día de hoy es alienígena! Dejen que comente, les estaremos dejando su corazoncito, les estaremos fijando. ¡Perfecto! Ahora sí que ha terminado la música de suscribirse. ¡Ven, Timo, sígueme! ¡Que no sé qué hay que hacer domicilios! ¡Compañero! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Dale! ¡Aquí tenemos uno! ¡Sube, súbele! ¡Sube acá! ¡Sube la calle! ¡Súbete! ¡Me subo, compañero! ¡Tú tranquilo! ¡Segundo! ¡Oye, Timo, pero no gol... ¡Timo, rápido! ¡Ya estoy! ¡Let's go, compañero! ¡Go, go, go! ¡Tenemos que llevarla en esa parte de acá, Timo! ¡Es un salto algo extremo! ¡No! ¡Me lanzo! ¡Me lanzo! ¡No! ¡No! Es tu culpa, y tú lo sabes. Oye, ¿eres consciente que el domicilio se acaba de caer al infinito? ¿Por tu culpa? ¿Vas por el tú o voy por el yo, compañero? ¡No, ninguno de los dos, Timo! ¡Vente, sígueme! ¡Que nos toca rehacer el domicilio! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Súbete! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Es el nuevo vehículo alienígena! ¡Has probado ya, eh! ¡Claro que sí! ¡Le he hecho hasta serio, Timo! ¡Vente! Ok, vamos a... ¡Vamos al siguiente domicilio! ¡Oye, qué me pasaba! ¡Me metí en un lugar raro! ¿Dónde estás, Timo? No sé, estoy seleccionando el peinado. No entiendo nada. ¡Salte de allí, niñorata! Ya, ya, perdóname, perdóname. Ok, vamos a darle, compañero. Ven. Timo, por acá. Aquí está el mismo domicilio. Dale, hazlo. ¡Ven, ponte! ¡Súbete! ¡Dale! Compañero, que me... ¡Ah! ¡Vamos a hacer trampa! ¡Claro que sí, chaval! ¡Vamos a hacer trampa! Timo, me toca ayudarte, sinceramente. ¡Vente acá! ¡Súbete, rápido! ¡Ahí está! Espérame, que yo soy un poco gordito. Y además esta caja está mi... ¡Pero no es el domicilio! ¡Luego subes tú! ¡No! ¡Primero soy yo, compañero! Timo, ¿en serio? Más tonto no puede ser, ¿ah? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Perdóname, perdóname! ¡Mi intención es ser tan malo! ¡Ah, nos tocó repetir el domicilio porque ya está en plata! ¡Oh, cierto! ¡Tenemos que hacerlo en oro! Timo, súbete, 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 súbete. Tú súbete, yo te subo la caja. ¡Ok, ok! ¡Dale, dale, dale! Esto, súbete. Súbete, estás arriba, estás arriba. ¡No, no, no! ¡Pero tú no manejes! ¡Tú no manejes! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Timo! ¿A dónde? ¡Timo! ¡Hacia allá, eso, eso, sigue! ¡Izquierda! ¡Allí encima de esa casa! ¡Timo, con el espacio! ¡Timo, con el... ¡Timo, Timo! ¿Y cómo abajo? ¡Dios! ¡Me toca lanzarme! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Lo completamos! ¡Lo completamos! ¡Oh! 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 ¡Qué puta generamos! ¡Timo, no lo sé, pero me acabo de quedar encerrado! ¡Me tocó respawnar! ¡Compañero, ¿dónde estás? ¡Tengo problemas! ¡Estoy en el otro lado! ¡Estoy en la... ¡Ay, Dios! ¡Espérate, Timo, que me toca ir a hacer de día! ¡Oyeme, Timo! ¡Qué compañero! ¡Ven a recogerme, que estoy en el otro lado! ¡Ah, no! ¡Ya sé con qué ir, Timo! ¡Ya sé con qué voy a ir! ¿Con qué vas a venir, compañero? ¡Dale la M y luego dale a la R, Timo! ¡La M y R! ¡Ya, compañero! ¿Ya verás? ¡Listo! ¡Y ven para acá, para donde yo estoy, Timo! ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? ¿Dónde estás? ¡Vamos a hacer este domicilio! ¡Vente, vente! ¡Estoy intentando buscarte, pero no te encuentro, compañero! ¡Timo! ¡Estoy aquí atrás, Timo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Timo, vente! ¿Atrás de quién, compañero? ¿Atrás de quién? ¡Aquí, mírame! ¡Ah, pero es que no veo tu nombre, compañero! Antes veía tu nombre, ahora ya no veo tu nombre. Mira, tenemos que hacer este domicilio, Timo. ¿Y qué es esto? Tenemos que llevarlo al otro lado. Mira, ya, pero vente, cancelemoslo porque ya está en plata. Ok, compañero. ¿No crees que va a ser muy complicado? ¡Vente, vente, vente, vente! No va a ser nada complicado, ¿sabes por qué? ¿Por qué, compañero? ¿Por qué? ¿Tú ves esa trompeta que está allá al fondo? ¡La veo! ¿Eso nos va a hacer volar? ¡Así es, Timo! ¡Así que vente, vente, vente! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre con esto! ¡Es muy difícil! ¡Inténtelo, vamos! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Lo puedo hacer! ¡Timo! ¿Compañero? ¿Timo? ¿Timo? ¿Timo qué? ¡Timo, no salimos! ¡No! ¡Se cae! ¡No, me caí yo también! ¡No, Timo, no salimos los domicilios! ¡No!